Música Mi corazón palpita más al solo verte Llego la más grande es amarte pero no tenerte Muero por tenerte aquí para mí Aunque sé que estás enamorada y también sé que no es de mí Esto se ha vuelto cada día más mi delirio Mi corazón se muere pero contigo una así me río Río y lloro pero de felicidad Porque junto a ti ya no existe nada más Más de ti es lo que yo necesitaré Si a ustedes eso les molesta yo lejos me marcharé Me iré y aunque lloraré Siempre estaré feliz porque mi mente te tendré En mente y corazón tú fuiste la razón De que pongo en mano y otro el corazón En mente y corazón tú fuiste la razón De que este loco escribiera otra canción De que este loco escribiera otra canción Mi corazón palpita más al solo verte Mi dolor más grande es amarte pero no tenerte Muero por tenerte aquí para mí Aunque sé que estás enamorada y también sé que no es de mí Mi corazón palpita más al solo verte Mi dolor más grande es amarte pero no tenerte Muero por tenerte aquí para mí Aunque sé que estás enamorada y también sé que no es de mí Esa sensación que siento cuando estoy contigo Me recuerda que me dolese tan solo tu amigo Te miro, me miras pero para ti es normal Yo siento un dolor interno cuando veo que te vas Y te vas de mis brazos de tan solo un amigo Para ir a los de él y de eso soy testigo Que conmigo no tendrás lo que tú te mereces Pero igual quiero que sepas que mi corazón te pertenece Carece de sentimiento pero no es tuyo El amor que te tengo me persigue y aún a veces huyo Pero no logro escapar de ese sentimiento que me une a ti Te quiero, tú lo quieres a él Y no hay más que decir Te quiero, te quiero Cuyo intento de escapar siempre me sale en vano Pues prefiero morderme el labio o seguir de mano Tal vez este sentimiento no sea muy llano Pero sueño en el momento poderte decir te amo Claro, todo en su momento Te quiero tanto y como te lo demuestro Y como dice el coro Mi corazón palpita más al solo verte Mi dolor más grande es amarte pero no tenerte Muero por tenerte aquí para mí Aunque sé que estás enamorada y también sé que no es de mí Mi corazón palpita más al solo verte Mi dolor más grande es amarte pero no tenerte Muero por tenerte aquí para mí Aunque sé que estás enamorada y también sé que no es de mí Ya sabes quién es Es el Fox Él es Tyler Él es F.O.X Esta canción no la hice para que la escuchen mis amigos O para que le guste a alguien La hice para ti Para expresar lo que siento Sé que la estás escuchando Ten en cuenta que esto es para ti Que esto es para ti Que esto es para ti Gracias.